Son las dos de la tarde con trece minutos. El día de hoy se siembra un bosque en el Valle de México. Sí, el programa de reforestación de la Ciudad de México contempla plantar en el año quince millones de árboles, casi dos por cada habitante de la capital, como una de las medidas que contribuyen a conservar un ambiente más sano. La reforestación es esencial y costosa, y son las contribuciones las que ayudan a realizarlo. Cada contribución, una solución. En 1492, un hombre cambió el curso de la historia. Marlon Brando, Conce Mek, Rachel Ward y George Corapaz, en la más impresionante aventura jamás filmada. Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, Cine Apolos Atelide y varios más. ¡Qué bueno! Trajiste tu nueva Glaser 93. Déjame verla. Aire acondicionado. Oye, ¿qué hace él? ¡Qué espacios! ¡Y qué espacio! ¿Y qué crees? ¿Hay más? Sí, mi marido todavía no la estrena. Encuentra a Glaser 93 con tu concesionario. General Motors es tecnología en movimiento. En las reuniones lo que no puede faltar son amigos. Y verán ni presidentes. Es mejor, con medida. A la gente nos gusta, presidente. Naturalmente. Naturalmente. ¡Aguanta la emoción de comprar en Electra! Un televisor a color de pantalla grande. A sólo 719 mil. O con 21 mil semanales. Y 12 meses para pagar. ¡Usted también grite de emoción con las ofertas de Electra! En Gigante, hasta el 100% de tu cuenta, gratis. Borra. Y si te sale la G roja, Gigante te devuelve el 100%. Si es la G verde, te devuelve el 50%. Y si es la G amarilla, te devuelve el 25%. Hasta octubre 4, en Gigante, gobernación de 569 de 92. Joaquín, su papá y su hermanita recorrían por primera vez su nueva colonia. Oye, pa. La colonia está bien, pero nos cambiamos por mi nuevo trabajo. Sí, pero voy a extrañar a mis amigos. Y la escuela. Tan padre que nos quedó. Miren, aquí también van a poder hacer amigos. Y estoy seguro que en esta colonia también hay un comité de solidaridad. A lo mejor ya repararon la escuela. Al doblar la esquina. ¡Mira, pa! ¿Ya ven? Se me hace que ya sabías. Ya la habías visto. No te hagas. Es la primera vez que vengo. Si apenas venimos a inscribirnos. ¿Qué tal? Sí, yo también me voy a inscribir. ¿En qué año? En este. Pero en el comité de solidaridad para ayudar al mantenimiento. Con solidaridad, los mexicanos hacemos escuela. Desde que comenzó el programa Escuela Digna, maestros, padres de familia y alumnos unidos han dignificado un promedio de 47 escuelas diarias. Sí, en solo tres años, más de 50.000 escuelas. Esto es un hecho hecho con solidaridad. Solidaridad. Unidos para progresar. En Universal FM, Nissan Mexicana y sus distribuidores presentan Avance Noticentro. Y diche uno, y diche dos, y diche van. Siete, ocho, nueve, caben todos. Y chivan tiene aire acondicionado. Y el clutch es automático. ¿Qué quiere decir 2.4? Es el motor 2.4 litros, mi querido Cilantri. ¡Vámonos! Para todo y para todos, y chivan. Se cierra la sección amarilla. La sección más completa de Cuauticlán y Texcoco. Anúnciese ahora y no pierda la oportunidad de vender más. Llame hoy al 566-8499 o al 682-6133 del DF. Anúnciese en la sección amarilla. Sí funciona, y funciona muy bien. Sus miradas coincidieron y sus corazones se aceleraron desde el primer bocado. La combinación de tortillas, pollo, salsa verde, crema y queso gratinado los transportó al secreto lugar donde compartían su alegría. Las enchiladas suizas propiciaron el milagro. Después nada fue igual. En la tienda coronaron su dicha con los exquisitos chocolates que remataron el banquete. En tienda y restaurante, solo usamos. Solo Brandon Lee, el hijo del dragón Bruce Lee, puede hacer con las artes marciales que usted verá en Furia de Venganza, la increíble superproducción donde la acción no tiene límite. Vea Furia de Venganza. Furia de Venganza con Brandon Lee. Metropolitán Plus, Hollywood Plus y varios más. Splash, splash, me preparo un splash. Solo agrega amaretto, disarono, hielo y jugo de naranja. Splash, splash, deliciosa y fresca. Bebida de amaretto para convivir. Convidar y abrir el apetito. Splash, splash, está de amaretto. Splash, splash. Amaretto disarono distingue el sabor de tu bebida. Modena tu consejo. En Casa Rayo, le ambientamos su noche mexicana con juegos pirotécnicos para que sus invitados truenen de gusto. Ajá, más vale que lleven Pepto, porque si no con todo lo que van a comer no necesitarán los cohetes. Lo que va a tallar es su estómago. Se los digo yo, el estómago de Lalo. Con Pepto Bismol el alivio es color de rosa. Si persisten las molestias, consulte a su médico. ¿Me haces una mordidita? No, no. Por favor, una mordida. ¿Qué te cuesta? No, no. Solo una mordida. ¿De verdad quieres una mordida? Sí. Las donas bimbo vienen en bolsita de cuatro para que no te duela compartir, aunque sea una mordida. Acompáñalas con leche. ¡Ay, niño! ¡Cielo que! Celebre con nosotros nuestro 17 aniversario, este domingo último día, con su tarjeta Bancomer hasta siete meses sin intereses. De Europe Muebles, hoy nada mejor. En Gigante, hasta el cien por ciento de tu cuenta, gratis. Borra. Y si te sale la G roja, Gigante te devuelve el cien por ciento. Si es la G verde, te devuelve el cincuenta por ciento. Y si es la G amarilla, te devuelve el veinticinco por ciento. Hasta octubre cuatro, en Gigante. Gobernación, 5169, noventa y dos. Tequila Salsa Hornitos Reposado. Cien por ciento reposado. Salsa, nuestro tequila. Evite el exceso. Universal Stereo. Golden Music. Música Universal para ti. The Seekers, Georgie Girl. Jimi Hendrix, Neblina Morada y Fon Fon con los Beach Boys. BIA BIA Gracias por ver el video.